Entonces, concejal, ¿qué le provoca las declaraciones del señor Óscar Vargas hace algunos días atrás que le decía que el señor Percy Fernández se está aliando con la gente del MAS, que se está olvidando de quién lo ayudó y que la persona que se junta con el MAS está muerta políticamente? Bueno, el colega concejal Óscar Vargas a veces tiene declaraciones desafortunadas, políticas, propias de una retórica política para tratar probablemente de justificar algunos de los penosos sucesos que le están, en todo caso, aconteciendo a los concejales oficialistas. Porque es inédito, pues, en la historia de esta ciudad, que teniendo siete concejales, la agrupación oficialista del alcalde, estos concejales sean demandados por el propio alcalde, sean maltratados por el alcalde. Y a veces el concejal Óscar Vargas comete este tipo de deslices sin ningún fundamento, porque él perfectamente sabe que lo irregular aquí y lo inédito es lo que le está pasando a ellos. Y en todo caso, la alianza MAS, más allá de cualquier especulación que se pueda hacer, no tiene ningún tipo de alianza firmada con el alcalde. Los que sí tienen una alianza y los que sí tienen una relación política visible y ha sido fundamentada y ha tenido incluso trascendencia en su momento, son precisamente los concejales oficialistas. Y propiamente el concejal Vargas, que pertenece a una agrupación ciudadana SOL, si bien no habrá firmado algo tal vez con el alcalde, pero es aliado político. Entonces, yo creo que el colega Vargas en muchos casos exagera y tiene declaraciones eminentemente políticas que, bueno, están dentro del derecho que él tiene de hacer este tipo de alusiones, pero sabemos perfectamente los que estamos en el seno de la política local que esto no es así. Y más bien lo que debería preocuparles a los concejales oficialistas es que en una semana, caramba, dos procesos, que obviamente son absolutamente fuera de lugar, pero ya tienen dos procesos que se les ha instalado y precisamente hay gente que está afín al alcalde que le está haciendo estos procesos. Primero, el de los estados financieros, que me solidarizo yo como concejal de oposición frente a las diferencias que puedo tener con el propio concejal Vargas en visiones de la ciudad, que ese proceso por los estados financieros no tiene sentido y es realmente una actitud absolutamente política la que ha usado la gente del alcalde. Y el nuevo proceso que se les abre por la ordenanza 050 quebrado 2011 de los mercados municipales también me parece una barbaridad. Entonces, son esos dos procesos inéditos que corresponden a una revancha y a una represalia de la misma gente del alcalde, de funcionarios ineptos que no han podido, en todo caso, demostrar eficiencia en el manejo ejecutivo, les están trasladando o intentan trasladar a los concejales responsabilidades que no las tienen. Primero, en los estados financieros, responsabilidad del alcalde. Y segundo, Fabiola, los mercados municipales que han construido en los distritos, solamente uno funciona, el del distrito 6, 5, 6, pero los demás mercados, Fabiola, hace 17 meses están cerrados y no funcionan. Entonces, quien debería estar sentado en el banquillo de los acusados para explicar por qué construye infraestructura millonaria que no funciona, es la gente de la alcaldía, el alcalde y esos funcionarios de la Oficialía Mayor de Defensa Ciudadana, deberían estar, pero en el banquillo de los acusados, explicando la ineficiencia y la burocracia en no hacer funcionar los mercados, y no los concejales que aprueban un reglamento. Entonces, es de replay, aunque usted no lo crea. Concejal, se habla mucho de que esto es una jugada política, de que es mentira, de que el alcalde está molesto con sus concejales, y que esto podría ser netamente una jugada política. Bueno, el alcalde, por lo que ha demostrado, y los colaboradores del alcalde, no quieren que se fiscalice, que se observe absolutamente nada de contrato, y por eso, en el Consejo Municipal tendríamos que sentarnos, cruzarnos de brazo, y no revisar nada, y cuando haya una observación, obviamente esa observación, dejarla pasar, dejar hacer, y eso no es aceptable. El Consejo Municipal tiene una misión, tiene una función y una responsabilidad, y la fiscalización, el control de los recursos públicos, de los recursos que pagan los vecinos, tiene que ser diaria y cotidiana, tiene que ser en el seno del Consejo y tiene que ser en la fiscalización en los barrios, en la ciudad. Entonces, concejal, usted me dice que el alcalde está molesto con los concejales porque le han pedido cuentas, le han exigido las cosas como tienen que ser. Punto número uno. Punto número dos. Usted descarta completamente alianza con el alcalde. Ustedes, como Agrupación Ciudadana y como afines almas, descartan completamente alguna alianza con el alcalde. ¿Usted se ha reunido con el alcalde? ¿Ha conversado con él, tal vez? ¿O el concejal Ábalos, o tal vez Roberto Fernández también? ¿Se han reunido ustedes con el alcalde? ¿Han habido reuniones? Porque obviamente los concejales, colegas que están en la deliberación, en el seno del consejo, han tenido, me imagino, reuniones porque a estas alturas, ni siquiera en la guerra uno podría decir que no tiene comunicación y contacto. En lo personal, yo no he tenido ninguna reunión con el alcalde. Pero ustedes, como ASIP y como más, ¿se han reunido con él? No, no. No, lo descartamos completamente. Absolutamente. Es decir, no existe ningún tipo de interés, de situación que nos involucre en una alianza con el alcalde. Más todavía cuando en lo personal, en la gestión de fiscalización que realizo, por lo menos mi persona, está en dos procesos judiciales, precisamente con el alcalde y funcionarios municipales. Obviamente procesos que van a concluir en un juicio. Entonces, no corresponde ni éticamente, ni tendría sentido reunirse con el alcalde, porque estos procesos ya están en un litigio que debe concluir hasta que se conozcan los responsables que han omitido acciones, deberes y que han incumplido con la ley. Y lo demás, Fabiola, esta división o esta pugna que hay entre el alcalde y sus concejales es atribuible, pues, a las observaciones y rechazos a documentos, contratos que han hecho los oficialistas. ¿Y por qué es sencillo? Los concejales del oficialismo son los que presiden las comisiones más importantes del consejo. Ellos saben perfectamente que su responsabilidad pública obliga a revisar y a minuciosamente saber por qué algunos contratos que llegaron de esa Secretaría de Parques y Jardines de la Alcaldía Municipal tenían observaciones y querían, en todo caso, reproducir algunas irregularidades y contravenciones a la norma. Lo que hicieron los concejales es observar, observar, rechazar, devolver. Frente a esa figura, la gente del alcalde, en represalia por lo que observaron sus concejales, procedió a despedir asesores, procedió a este cerco y a esta presión, que me parece inaceptable. Insisto, yo podré tener diferencias de forma y de fondo con los colegas concejales del oficialismo, pero lo que no podría aceptar a estas alturas es que se les cuarte la capacidad y la función de fiscalización. Al final, yo les digo, como concejal, yo no he cambiado, sigo siendo el mismo del 2010, cuando insistía con la fiscalización. Los que más bien han cambiado para bien y para satisfacción, por lo menos de este concejal, y de mucha gente seguramente, son los concejales del oficialismo, que ahora están siendo cercados, están siendo presionados y maltratados por el propio alcalde. Le recuerdo que yo tengo un proceso judicial en la vía civil, ¿no?, con el alcalde por difamación, porque en uso de mis atribuciones, cuando fiscalizo el canal Insulto Cuarto Anillo, recibo del alcalde insultos, difamaciones inaceptables. Ahora los concejales del propio alcalde, de la agrupación del alcalde, están viendo en carne propia esta actitud disfuncional de un ejecutivo que provoca este tipo de situaciones escandalosas, y están viendo que los procesos que se les han instalado son eminentemente políticos, no procesos que sí se instalaron con documentación, con pruebas, no estos procesos, pues, Fabiola, es vergonzoso, y por eso digo, es de replay, aunque usted no lo crea, lo que está pasando con los concejales oficialistas. Entonces, hay que un poco clarificar las cosas, y no, como algunos actores de la política local, tratan de disfrazar o ver que los ciudadanos veamos que no, que aquí hay algo político, no existe, las cosas son claras, los concejales están siendo perseguidos y presionados por la única razón de intentar fiscalizar y de mirar que hay procesos que intentan ser irregulares, que intentan contravenir las normas, y eso es inaceptable. Al final, la población ganará, ¿por qué? Porque independientemente de esta pugna que parece vergonzosa y que no gusta, pero al final, los recursos públicos de los vecinos, de ese vecino que paga mensualmente, paga anualmente sus impuestos, se verá mejor precautelado con concejales independientes, con concejales que tienen una relación principalmente con el interés general, el interés colectivo, y secundariamente con el interés partidario o político. Muchísimas gracias, don Hugo, un placer tenerlo acá, gracias por la entrevista.